El amor, como viene, se va Yo sé que uno de estos días, el dolor se irá Anda vete de una vez, que el mirarte me lastima Ya quiero cerrar la puerta, y es que no puedo aguantar Porque me duele al respirar El aire me abre más la herida Y entre suspiro me aprisiona Este dolor que ahora tras hora Se va quedando con mi vida Porque me duele al respirar El aire me abre más la herida Que tu presencia se me asunda Y mientras sangra mi alma rota Lo justifica es tu partida El amor, como viene, se va No hace falta que me digas Ni una cosa más Que no se te olvide nada Deja la casa vacía Y es que si te vuelvo a ver Ya no lo podré aguantar Ya no lo podré aguantar Porque me duele al respirar El aire me abre más la herida Y entre suspiro me aprisiona Este dolor que ahora tras hora Se va quedando con mi vida Porque me duele al respirar El aire me aprisiona El aire me abre más la herida Que tu presencia se me asunda Y mientras sangra mi alma rota No justifica es tu partida Porque me duele al respirar Que trongÁrtirS Y mientras sangra mi alma rota Gracias.